Hola, soy Sarah Huff, soy brasileña, soy autora del libro ¿Cómo fabricar a una feminista? y estoy con Lynn en el programa Compartiendo la Visión Nos vemos en este programa, no se lo puede perder es un programa educativo e informativo e importante para usted, mujer y para toda la familia Gracias por ver el video